Muchas gracias a todo mundo Gracias Última rulita Vamos dos Cumbia De la semana pasada para ustedes Ahí va Víctor Daniel Pascual Escobar Miquete de Tennessee García Pecacharney Mario Michel Central de Abastos Jessy Con todo cariño hasta el cielo Benjamín López Gracias Vamos bailando La Asignación Epajé Cumbia Gracias güero Ernesto muchas gracias Millor Ay Final Alberto Betus María de Jesús Aguánttele, aguantele, 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 aguantele Aguantele Ahí va Suerte de compadre Arroz María de Perugio, gracias Mario Michel Central de Abastro Y los aguacates Como me gusta este cumbia Sonido fiesta y rumba Gracias Se va la cumbia Se va la cumbia, se va la cumbia y el acordeón Traigan sardinas Gracias Sabor Aguántele compadre, aguántele Sopla de bonito Aguántele, aguántele, aguántele Aguántele Suéltala Cumbia Cumbia Otra vez, gracias Nos vemos Rosalba Rodríguez Nos vemos en su cumpleaños Mira Muy bien Benjamín López Que recuerdos Familia Pérez Con todo cariño y respeto para ti Claro que sí Ahí va Ahí va Ahí va Gracias Gracias a la banda Presidente Que por ahí nos está acompañando Como una luz del cielo Así vendrán Orando y velando Tú lo verás Gracias a toda la banda Gracias Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!